Este libro se ve muy interesante, es una sistematización de experiencias y un reporte para el debate de un año de la escuela en la casa. Cada casa, cada familia de una escuela, Aristóbulo. Un libro bien preparado, lo han titulado extrañamente, educación lugarizada desde lo común. Un libro bien, resignificaciones territoriales del plan pedagógico de prevención y protección. Cada familia de una escuela, miren el índice. Una evaluación para la formación desde la acción, reflexión, acción, página 67, esto lo voy a buscar yo. ¿Cuánto hace falta el profesor Carlos Lam para estos debates, verdad? Y ahora, nuestro Carlos Lam, no descansaremos de buscarte hasta encontrarte, querido Carlos Lam. Que Dios te bendiga. Seguiremos en la investigación de este caso tan extraño de desaparición de nuestro gran compañero y hermano Carlos Lam. A sus hijos, a sus familiares, todo nuestro apoyo siempre, a sus amigos, toda nuestra solidaridad.